Hola a todas, bienvenidas a este video. Este, como ya vieron en el título, es un video de compritas y en realidad son compras básicas para mí. Voy a comenzar con Walmart y quiero comenzar diseñándoles este brasier deportivo o top deportivo, como le llamen. Este me costó $148 pesos y déjenme contarles, este es el segundo que compro, es súper, súper bueno, es de alta compresión. Acá atrás, en la bolsita, vienen las medidas, entonces si a alguna le interesa comprar o ver estos modelos, yo les recomiendo que se midan antes de ir al súper, para que ya que estén allá, ya con tus medidas anotadas y todo, pues nada más chequen las tallas y vean cuál les gusta. Primero me compré uno amarillo así, fosforescente, así, muy padre, para que todos me vean en el gym. Y me gustó muchísimo, me encantó, la verdad, es súper cómodo, no te lastima, no te deja marcada, tiene muy buena compresión, o sea, no va a haber nada de que todo esté saltando por todos lados, nada de eso. Como ven, tiene aquí, en esta parte, como... La verdad, si ustedes practican algún deporte en el que haya mucha acción, así como, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Luego, me compré unos algodones para la cara, que si ustedes ya han visto algunos videos míos, pues saben que a mí me gustan los de... ¿qué marca es? Equate, creo que es Equate, algo así, de los que dice que tienen glicerina, que es como con verde, pero vi estos, vi estos. Estos son de la marca Protec, es una marca mexicana, lo cual me hace sumamente feliz, porque ya saben que yo ahorita estoy tratando de comprar más cosas así, de marca mexicana, hechos en México. Y, bueno, lo que les quería mostrar de estos, es que los vi, y me recordaron muchísimo, muchísimo, a unos algodones que saca todo mundo, que son los que compran en Costco, que son como chorrocientos mil algodoncitos, y de un lado son lisitos, y de un lado son lisitos, y del otro lado tienen los puntitos como un algodón normal. Y esa caja, no, esa caja trae como... 300 algodones, 800. La caja cuesta como 300 pesos, y a mí se me hace, a pesar de que todo mundo lo recomienda, se me hace mucho dinero, tan solo para comprar un producto que yo no conozco, y es mucha cantidad. Entonces yo vi estos, estos son 100 piezas, y estos son como esos algodones. Aquí está lisito, está cosido en el borde, y del otro lado son los puntitos normales. Me compré estas de Equate, que estas son 40 piezas, y estas me gustan porque tienen la papita, ¿ok? Y también me compré estas, que se llaman Bio Whippies o Bio Wipies, como me gustan decirlas. Son 80 piezas. Y yo soy fan de las toritas humedas, o sea, y lo saben lo maravilloso que son para mí. Me gusta mucho traer unas en la mochila cuando estoy yendo a la escuela, unas también en mi bolsa de mano, otras en el carro, y otras en mi cuarto para limpiar el escritorio, o despeñarme, y quiero... ¿qué sé? O sea, para mí las toritas humedas son esenciales, son a lo mejor de la vida, y son una muy buena diversión, así que... ¡mañélico! Un Woodward, que es una tienda que creo que aquí en Jalisco no hay, entonces estas cosas no las compré en Jalisco. Ahí venden mi desmaquillante favorito, y es este de IMX. que ustedes ya saben que yo amo y adoro con jugura. Este me encanta, me encanta, me encanta, y yo lo amo. Cuesta 11 pesos el fresquito y tiene 30 mililitros, pero cuando yo lo compré en Woodward tenía descuento y me costó 8 pesos la botellita. Me estaba olvidando mencionar una última cosa de Walmart, que es esta brocha para sombras. Este es de la marca Lab Square, y dice que es la Pro Let's Start All Over Shadow Brow. Esta brocha la compré porque hice como limpia, o más bien estoy haciendo limpia de brochas que no me están funcionando bien, y la verdad no... son como... estoy haciendo limpia de brochas, entonces tiene varias, varias brochas de sombra, porque no sé si les ha pasado que hay algunas brochas que sí recogen el producto, pero no aplican muy bien el pigmento del color. O sea, acostumbrada a comprar mis brochas de 15 pesos de Mary Fair, y esta me costó 80 pesos, que, si les soy sincera, vale cada centavo. O sea, en verdad, esta brocha vale cada centavo, es súper suavecita, yo no siento que me pique. Aquí dice que con esta brocha puedes aplicar el color, eso es cierto. Dice que puedes difuminar, también es cierto. Y dice que deposita el pigmento de la sombra, lo cual es cierto. Era lo que les decía, de que luego con unas brochas como que no... no... se aplica igual. Y esta brocha es súper, súper, súper buena. Y es como semi-mate, o mate, el mango, es planito. Está bien padre. Y las hermosas son así. Son negras, es como, no sé, es gordita, es anchita. También, cuando estaba ahí, noté que había una marca nueva, que yo no había visto antes, y es esta, que es la marca Vogue, o Vogue. Y bueno, tenían varios productos, tenían polvos, tenían, creo que bases líquidas también, rubores, creo que tenían rímel y esmaltes, y labiales. Yo me compré un labial y este esmalte. Este esmalte es una base fortalecedora que es de ajo y limón. O sea, yo no me lo hubiera comprado, pero tiene limón. Tiene limón. Yo nunca había visto una base que tuviera limón. Y les dejo en algún lado de la pantalla una imagen de esos labiales, para que sepan de cuáles estoy hablando. El labial me costó, creo que también como 40 pesos. Son de larga duración y me recordó muchísimo a los labiales de Renova, a los Absoluto, o Absoluto, que ya les he enseñado en otros videos, que te lo pones. Y es como súper cremosito y brillosito, pero ya que se siente seca en mate, me gustó un montón. Yo me compré el color magenta, que es un color divino, divino, divino. Me lo han chuleado un montón. Y sí, no saben feo. Es un tubito más pequeño y trae menos producto que un labial normal. Pero yo sí compré otros colores, porque en definitiva me encantó. Me encantó, me encantó. Es súper cremosito a la hora de aplicarlo. Y sí, es brillosito cuando recién te lo pones. Pero tú espérate, deja que se siente y seca en mate. Ahora, no es un labial líquido. No es un labial que te va a durar lo mismo que un labial líquido, ¿ok? Sí te va a durar más que un labial mate de Jordana. Pero no te va a durar lo mismo que un labial líquido como los de... Ay, ¿cómo se llaman? Como los de Organics, o los de Line Crime, o los de Anastasia. O sea, no. Haz de cuenta que es como una combinación en esos dos. Es súper bueno. Y si lo llegan a encontrar en su ciudad, se los recomiendo bastante. Ya por último, fui a Sally, que me gusta muchísimo. Y como les dije, estoy siendo limpia de brochas y tiré también otras de la cara. Así que me compré esta, que es como un cepillo de dientes. Así tal cual. Y pues sí, no sé. Es muy raro trabajar con esta brocha, pero es muy buena. Distribuye muy bien la base. Y me gusta que sea pequeñita porque también la puedo usar para el corrector. Y queda perfecto aquí en la zona de los ojos. Es bien, bien, bien suavecita. Y me costó como $70 pesos. Me compré esta agua de mamelis. Que si ustedes han visto videos míos, saben que me gusta mucho el agua de Wets. Así se llama Wets. El bote que es como blanco con azul. Este, ese me gusta mucho. Esa trae 250 mililitros y cuesta $29 pesos. Esta trae $473 y me costó $50 pesos. Entonces, no es como que tanta, tanta la diferencia. Y tenía ganas de probar otra. Porque probé la de Asus. Y no me gustó nada. Me irritó mucho la piel. El olor era espantoso. Y el dispensador se rompió. O sea, no. Entonces, decidí probar esta. Hasta ahora. Debo decir que me ha gustado bastante. Me limpia muy bien la piel. Porque yo esta la uso después de que utilizo la toallita desmaquillante. Y ya que me lavo la cara con mi jabón. Utilizo esta. Para ya quitar así como que todo el resto de maquillaje que pueda haber. Y me gusta muchísimo. Ya que me la acabe, les estaré haciendo una reseña. Y sí. Esto me gustó mucho. Y si tienen alguna otra recomendación de algún producto de Sally. Déjenmelo en los comentarios. Y si les gustaría seguir viendo videos de este tipo. Denle manita arriba para saber que les gusta. Y para que salga más arriba en los resultados de búsqueda. Les recuerdo mis redes sociales. Que son mi Twitter, mi blog y mi Instagram. Son esos tres. Y yo se los dejo en la pantalla. En algún lado. No sé en dónde. Pero por ahí va a estar. Y pues sí. Este video ya se hizo bastante largo. Así que yo los dejo por ahora. Y nos vemos pronto.